La noche te pillé durmiendo No quise, quise, quise molestarte Las cosas que tú sueñas yo también las sueño Y tus respiraciones yo también las escucho La noche te pillé durmiendo Yo quise, quise, quise ir a tocarte Las cosas que tú sueñas yo también las sueño Y tus respiraciones yo también las escucho Hay una cosa que nunca te pregunté Que cómo, 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 cómo fuiste a caer En el mismo lugar que ya caíste otra vez La noche te pillé durmiendo No quise, quise, quise molestarte Las cosas que tú sueñas yo también las sueño Y tus respiraciones yo también las escucho No quise, 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 quise ir a tocarte Las cosas que tú sueño Las cosas que tú sueñas yo también las sueño Y tus respiraciones yo también las escucho Hay una cosa que nunca te pregunté Que cómo, 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 cómo fuiste a caer En el mismo lugar que ya caer En el mismo lugar que ya caíste otra vez En el mismo lugar que ya caíste otra vez